Un saludo a Juanma, de Argentina. Le quiero mandar un saludo. Coti, tú sabes que todo fue una táctica motivacional. No, no piense con tú sabes. Fue una táctica motivacional, Coti. Si no es por mí, no ganáis el Mundial, Coti. A ver, ¿qué pasa con Juanma? ¿Qué mensaje tienes? No, no, le tengo mensajes de todo un país, de todo un pueblo. De todo un pueblo. Joder. Qué tensión. Como decía Diego Armando, L-T-A. L-T-A. La tenés adentro. Me gustaría decirle a Coti que te sigo, pero no te sigo, Coti. De hecho, me han dicho, viene Coti y no sabía quién era. Me encanta, me encanta. No necesito gente como vos que me siga. Vamos. Gracias por ver el video.